El Muro de la Vergüenza separa a comunidades pobres de un barrio de ricos en el Cerro San Francisco de la capital peruana. Una barrera de 10 kilómetros que visibiliza las desigualdades existentes en el país. En el sector Pamplona Alta, 7.500 residentes de varios asentamientos claman por servicios y atención de las autoridades. Los candidatos a presidente no han pasado por aquí. Muchos buscan sustento en el gran ramo textil, afectado por una crisis. Los emprendedores están preocupados. En el emporio comercial de Gamarra, 230.000 plazas de trabajo se han perdido en cinco años. Nosotros esperamos que el presidente venga y converse con nosotros, dialogue con nosotros y que nos alcance pues. ¿Qué va a aportar o qué va a hacer para que Gamarra no caiga, siga adelante? Tras anotarse una tasa de crecimiento promedio anual mayor al 6% entre 2006 y 2013, gracias a su producción minera, la economía peruana perdió ese vigor. Entre los productores textiles creen que los privilegios a grandes centros comerciales con facilidades para ingresar prendas chinas están acabando con su industria. El desempleo alcanzó 7,2% en febrero. Nosotros calculamos que cada año hemos ido perdiendo promedio de 14.000 a 15.000 menos puestos de trabajo cada año. Según especialistas, Perú debe conseguir un crecimiento de 7% para atender todas las necesidades. Con reformas estructurales en educación, justicia, empleo, seguridad ciudadana y evitar la evasión tributaria. En 10 años, la pobreza se redujo a la mitad hasta 2014. Pero según la organización Oxfam, un 40% de los peruanos podría volver a caer en ella.